Foto, Apesha Akira está a punto de iniciar su gira mundial y eso la llevará a distanciarse del padre de sus hijos por un largo lapso de tiempo. El futbolista parece estar igualmente emocionado y feliz, ya que los proyectos de la cantante finalmente se llevarán a cabo. Muchos saben que la relación entre esta famosa pareja ha estado en boca de todos debido a múltiples rumores en donde se encuentran involucradas supuestas infidelidades por parte de Piqué. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado al respecto. De lo que sí podemos percatarnos es de que entre ellos existe una particular unión y conexión, pues así lo han demostrado a través de sus redes sociales. Gerard está tan involucrado con la carrera musical de Shakira, que también la acompaña en sus ensayos y recientemente, le llevó una sorpresa a la colombiana que la dejó sin palabras. Mientras la intérprete de Gips, Don't Lie, se encontraba practicando sus canciones para perfeccionar su voz y movimientos corporales, Gerard Piqué llegó al lugar inesperadamente y parece que la sorprendió con unos pasos de baile. Ella no pudo contener la emoción e inmortalizó el momento con una fotografía a través de Instagram Stories que describió de la siguiente manera, va que estas visitas visitantes tras bambalinas Gerard Piqué. Instagram Stories arroba Shakira esto es una prueba más de que Shakira y Piqué se encuentran más estables y unidos que nunca. Además, la carrera de ambos se encuentra en la cumbre y sus hijos viajarán junto con Shakira para acompañarla en su gira alrededor del mundo. Los pequeños también acompañan a mamá en sus ensayos quienes han heredado el talento de su madre al mover las caderas.